ser salvos, cuantos creemos lo que hemos leído en esta tarde, léalo otra vez por favor que se escuche y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos vamos a leer en Efesios capítulo 1, carta de Pablo a los Efesios capítulo 1 vamos a leer el versículo 7 Efesios 1 7 listos, bueno vamos a leer hermano la palabra, los amigos que también tienen la biblia que bueno que lean con nosotros amén, dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia oremos, Señor de la gloria en esta hora, invocamos tu nombre Jesús yo quiero que en este momento tú nos ayudes que la palabra en esta hora oh Dios llegue a nuestros corazones te lo ruego, te lo suplico en tu nombre, solo quiero que me uses que tú me respaldes oh Dios y la gloria sea para ti oramos en tu nombre Jesús porque yo sé oh Dios que tú siempre respaldas tu palabra y hoy queremos que tú te glorifiques en cada uno de nosotros si Señor, amén tenga la bondad de sentarse en estos años que que llevamos en el ministerio ya son 23 años nosotros podemos ver algo difícil difícil en este tiempo y es que es más fácil hoy predicar que escuchar la palabra porque tenemos muchos predicadores y buenos predicadores no hay amén pero hay muchos predicadores hoy y buenos predicadores pero es como tan difícil recibir la palabra recibir la enseñanza porque cuando leemos la biblia nos damos cuenta que la obra del Señor creció rápidamente en Jerusalén y en pocos días en pocos días la iglesia hermanos pasa de 120 a cuantos creyentes la biblia habla de 3000 luego habla de 5000 y se cree que rápido la iglesia en Jerusalén tenía unos 10 mil creyentes es mucho o no pero en la predicación nosotros podemos leer en la biblia que había como una aceptación de ese nuevo mensaje porque era un nuevo mensaje para ellos aquellos que escucharon a Pedro le preguntaron varones hermanos que haremos que haremos y Pedro le dice ustedes deben de arrepentirse es lo que dice la biblia y bautizarse en el nombre del Señor para el perdón de los pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo y se bautizaron o se añadieron a la iglesia como 3000 personas yo quiero por los amigos que han venido hablar precisamente de la salvación y no hay salvación para nosotros sin el evangelio estamos de acuerdo no hay salvación para nosotros sin el evangelio si usted y yo tenemos salvación es porque hemos creído en el evangelio estamos de acuerdo es porque hemos creído en el evangelio porque la biblia dice que el evangelio es el poder es el poder de Dios para salvación salvación a todo aquel que cree cuando nos hablan acerca de la salvación entonces nos están enseñando un tema muy pero muy lindo y es un tema que siempre se predica y ese tema hermanos en estudios bíblicos se conoce como soteriología que es el tema de que que es el tema de la salvación y siempre en los institutos se enseña esa materia soteriología es una materia que se enseña en cualquier instituto porque es el tema de la salvación pero es bueno que nosotros pensemos en esa palabra como tal y si nosotros hermanos dividimos esa palabra entonces nos encontramos con dos raíces la palabra soter que se traduce en salvador la palabra soter que se traduce en salvador y la palabra sotería que se traduce en salvación si nosotros hermanos predicamos salvación tenemos que presentar al salvador gloria al nombre del señor tenemos que presentar al salvador y la predicación del evangelio es presentar a cristo como el único que puede salvar cuantos creemos que cristo es el único salvador pero dos cosas se necesitaban y era la capacidad de salvar y la voluntad de salvar la capacidad de salvar y la voluntad de salvar y cuantos creemos que Jesús cumplió con esos dos requisitos cuantos creemos que el señor tiene la capacidad de salvar a los pecadores y cuantos creemos que el tiene la voluntad de salvar a los pecadores si usted lee en el evangelio según Lucas la biblia dice y son palabras de Jesús porque el hijo del hombre vino a que hermanos a ver a salvar y a buscar lo que se había perdido lo que se había perdido cuando pensamos entonces en nuestro salvador permítame decirle amable amigo que ha venido hoy al culto que aunque usted esté atado atado por el pecado el señor tiene la capacidad ahora mismo de hacerlo libre de hacerlo libre y yo creo que el señor puede reventar las cadenas a cuantos el señor nos hizo libres a ver el señor reventó las cadenas que nos ataban y ahora somos libres y libres para para servirle al señor y libres para vivir la experiencia de la salvación porque ustedes y yo tenemos salvación no hay amén pero cuantos estamos seguros que tenemos salvación tenemos salvación gloria al nombre del señor y yo quiero que analicemos algo bien interesante en este tema de la salvación cuando nosotros hermanos estudiamos nos damos cuenta que que existen unas palabras para hablar de lo que es la redención la salvación por eso he tomado esos dos versículos de la biblia que nos habla que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y que solo en Cristo hay redención y la palabra redención nos habla de la salvación y vamos a pensar en lo que se conocía en los tiempos bíblicos como las agoras las agoras es lo que se traduce en las plazas entonces vamos a hablar de las agoras públicas o lo que se traduce en las plazas públicas y en los tiempos de Jesús en las llamadas agoras o las plazas públicas iban varios géneros a las plazas iban personas a las plazas que eran necias iban personas a las plazas que eran desocupadas a las plazas iban los pobres a buscar una ayuda económica a las plazas también iban los obreros y a las plazas o a las agoras iban también los que contrataban los obreros para llevarlos a trabajar y ustedes saben que Cristo mismo habla de la parábola de que de los obreros y Jesús habla de que el obrero fue a contratar que fue a contratar perdón de que el Señor va a contratar que obreros y contrató obreros cuando pensamos entonces en las agoras o las plazas nos incontamos con unas palabras que son muy importantes en este tema de la redención y nos incontamos con la palabra goel goel se traduce en pariente goel se traduce en pariente si usted lee levíticos capítulo 25 desde el verso 47 habla del pariente cercano cuando alguien era vendido cuando alguien era vendido como esclavo en el tiempo el pariente cercano debía de que debía de pagar el precio del rescate debía de redimirlo esto nos enseña a nosotros que Jesús vino a ser nuestro pariente cercano para rescatarnos cuántos creemos que el Señor nos rescató gloria al nombre del Señor Él nos rescató y la Biblia dice que nosotros hermanos los centiles y atención nosotros los centiles estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios y sin Dios pero el Señor en su inmensa misericordia en su inmensa bondad se hizo hombre y vino a ser nuestro pariente por eso Jesús que es Dios quien dice amén Jesús es Dios Él hermanos se hizo hombre y dice la Biblia por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él participó de lo mismo gloria al nombre del Señor y el escritor a los hebreos nos presenta a Jesús y nos lo presenta un poco menor que los ángeles porque un poco menor que los ángeles porque Él se hizo hombre pero bien sabemos ahora que Cristo es superior a los ángeles porque Cristo es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro Dios como el Señor le da la alabanza al Señor Jesucristo así que Él vino y nos rescató nos compró y donde nos compró el Señor a nosotros de donde nos rescató el Señor nos rescató del mundo nos rescató de las garras del diablo y ahora somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo somos hijos de Dios por eso hermanos en la redención se habla mucho de la palabra agorazo por eso de las plazas de las agoras y la palabra agorazo significa comprar en el mercado Cristo a usted y a mí nos compró y cuantos creemos que el Señor hoy puede comprar a un amigo y pagar el precio del rescate de ese amigo Él lo puede hacer y que bueno que ellos en esta hora crean en la obra que el Señor puede hacer en sus vidas porque el Señor puede hacer esa obra la hizo en nosotros y hermanos yo soy un convencido que la obra de salvación es una obra maravillosa del Señor Jesucristo porque lo que Dios hizo en nosotros nadie lo había hecho y nadie lo podía hacer por eso a Cristo la gloria por esta salvación tan grande que nosotros disfrutamos alabado sea el nombre del Señor agorazo entonces es comprar en el mercado y el Señor hermano nos compró y la otra palabra hermanos que tenemos es exagorazo y significa comprar y sacar del mercado comprar y sacar del mercado cuando le dije que Cristo tenía la voluntad y no solo la voluntad sino la capacidad de rescatarnos ahí estamos hablando precisamente del precio y Cristo pagó el precio y Él a nosotros no nos rescató no pagó el precio con cosas corruptibles como el oro o la plata sino que nos compró a precio de sangre gloria al nombre del Señor y eso lo enseña el apóstol Pedro en la carta que Él escribió sabiendo que fuisteis rescatados cuántos sabemos esto sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o la plata o las piedras preciosas sino con la sangre amén de Cristo amén que se ofreció voluntariamente para pagar el precio de nuestro rescate díganme ustedes cuánto vale un alma cuánto vale un alma o si entendiéramos en esta tarde lo que vale el alma de un pecador estaríamos más entregados en la obra del evangelismo porque mire lo que dice la Biblia del hombre rico que había prosperado que su granero se había llenado y que no tenía donde reunir los granos que habían en el campo pero que dice la Biblia que aquel hombre dijo bueno tengo muchos bienes para muchos días y él hermanos en su necedad dice bueno alma muchos bienes tienes para muchos días come bebe regocíjate pero la Biblia dice necio esta noche viene que a pedirte a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será amados hermanos nosotros no tenemos como comprar nuestra salvación porque es que la salvación no se alcanza ni por el poder del dinero ni por la fama ni por venir de la familia de la más alta moral y usted no se salva porque pertenece a la religión más importante del mundo usted tiene salvación es por gracia porque por gracia somos salvos y esto no de nosotros la salvación es un regalo del Señor Jesucristo gloria al nombre del Señor hermanos no quiero que alguien se sienta de pronto aludido por lo que voy a decir nosotros estamos viviendo poco más de media cuadrita del convento de la madre Laura hermanos uno se queda aterrado todos los días llega gente y los fines de semana a veces tiene que cerrar esa vía ahí hermano las caravanas que llegan de diferentes partes de Colombia y uno ve ahí flotas de municipios buses escaleras que llegan y hermano a uno de verdad le da dolor tristeza porque la gente hace esto porque no tiene hermanos a Cristo en sus vidas en su corazón pero que importante es saber que en este humilde lugar está Cristo para salvar a un pecador si él entrega su vida ahora mismo porque él tiene la voluntad de salvar así que hermanos el único salvador y lo dice la biblia es Cristo y la biblia hablando de esto dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hecho hombre gloria al señor y él está aquí para salvar cuando pensamos entonces en la palabra el sagorazo que significa comprar y sacar quiero preguntarle a los bautizados cuantos creemos que Cristo nos compró pero también nos sacó hermanos de ese mundo en el que estábamos esclavos él nos compró y nos sacó y ahora somos libres por esta maravillosa obra que Dios hizo en nosotros pero hay otra palabra que nos habla acerca de la redención y es lutro y esto significa comprar sacar y dejar libre yo quiero preguntar cuantos de los que estamos aquí somos libres en el nombre del señor Jesucristo o usted viene aquí obligados o usted son evangélicos obligados no nadie nos obliga a ser cristianos no yo me siento muy feliz siguiendo a Jesús desde el día en que él a mí me rescató y me salvó y ahora hermano soy feliz en la iglesia y cuántos somos se bautizó se bautizó hace muchos años pero esta persona que se bautizó seguía seguía consumiendo algunos algunos alucinógenos y fumaba y todo esto y entonces sentada en su casa comenzó a leer la biblia una dama ya bautizada y dijo bueno ahora voy a leer la palabra donde voy a leer señor ayúdame y abrió la biblia en la segunda carta de Pablo a los corintios capítulo 5 comenzó a leer y llega al versículo número 17 de modo que si alguno está en Cristo que las cosas y ella un momento como y volvió a leer de modo que si alguno está en Cristo y ahora entonces yo que estoy haciendo y aunque se bautizó y se regresó a su casa quizá no había entendido mucho pero ese día leyendo la biblia Dios trató con ella y ella me testificaba y ese día yo nací de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y sabe por qué porque la palabra de Dios es viva y es eficaz cuántos creen que esta palabra de Dios es viva y eficaz hermanos lo que Dios no hace no lo hace nadie lo creemos o no lo que Dios no hace no lo hace nadie pero Dios quiere hacer esa obra hermanos y quiero terminar esta reflexión con algo que realmente a mí me impactó mucho yo fui a un pueblo y allá me encontré con una hace muchos años fui me encontré con una con una anciana comenzamos a hablar y amigo vean mire yo vivía en una vereda que queda a 12 horas de este de este caserío de este pueblo 12 horas muy distante es entonces su casa donde usted vivía si y le digo algo pasó y le digo